o saludo buenas bendiciones a todo migratoriano del mundo primeramente gracias papadios y a los ángeles de luz y a ustedes también porque no ustedes luego de todo eso ustedes son parte fundamental de lo que llama el proyecto gueto gaga señores hoy vamos a entrevistar un icono una icono de nuestra religión vudú de aquí orgullosamente de la romana a famnuri señores hoy llegó el día por medio a algunos inconvenientes anteriormente pero miren aquí señores miren aquí la romana está bellísima me siento orgulloso y gracias a nuestro alcalde de la romana que esperamos fritoni el alcalde de la romana toni adame fritoni adame volviendo al tema señores hoy vamos a entrevistar a famnuri conocido en las redes sociales y en el país en el mundo como fanuri vamos a tener la oportunidad de conocer esa bella historia de esa hermana que tiene mucho que contar quiero agradecerle una vez más cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia nosotros no somos una marca nosotros somos una religión somos gueto gaga somos más que una marca ya ustedes saben vamos allá hay ropa señores estamos entrando a lo que se llama san carlos estamos aquí en la romana donde vamos a tener la oportunidad como le dije en los minutos anteriores de entrevistar a nuestro icono una icono de nuestra región aquí en en san carlos san carlos donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a famnuri anuri señores una muchacha que tiene una trayectoria amplia de mucha historia que contar de mucha tela que cortar donde ella nos va a estar contando un sinnúmero de vivencia señores la romana ha crecido bastante aquí a esta hora no se puede pasar ya ustedes saben saludos saludos bendiciones a calín nieto o hijo de antonio no recuerdo bien ser nieto o hijo saludo hermano creo que hijo señores saludos la gente de san carlos la gente de realengo era conocido por realengo anteriormente saludos a todas las personas que nos apoyan a nosotros nosotros vamos a entrevistar a famnuri anuris ay mamá esta entrevista viene candente vamos allá mira esa casa es de mi tía está bonita saludos a mi tía filomena saludos a mi tía saludos a mi tía y señores ya ustedes saben llegamos a lo que se llama la residencia de Nuris donde vamos a conocer la historia de esta mambosa de aquí de la República Dominicana y del mundo vamos allá saludos buenas bendiciones a todos los locatorianos del mundo señores al final se me dio, como dice Moreno Criminel se te dio nos encontramos aquí en la D en la D en San Carlos, donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a una ícono de nuestra religión judo, quiero decirle que me siento satisfecho y feliz, orgulloso de tener la oportunidad de entrevistar a esta hermana y ve, llega aquí y llévame la sorpresa que mira donde vive señores, como la gente eso es algo importante cuando un hermano de la religión, un hermano de la religión vive como gente vamos a tener la oportunidad de entrevistar a esa ícono de nuestra religión y ustedes saben como siempre nosotros les damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen para ustedes llegar aquí donde Nuri, donde Fan Nuri centro de estudio El Educador ya ustedes saben, vamos allá mirenlo aquí esto de aquí en San Carlos ay ropa ¡Gracias! 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 señores miren aquí, vamos subiendo a lo que se llama la casa de Fan Nuri de verdad que me siento bien, feliz, contento de, miren como vive esta reina aquí señores, con gracias a la misericordia como la gente, como decimos nosotros saludo hermano, ¿cómo te sientes? manito, bendiciones cuéntanos bienvenido a mi casa, manito muchas gracias, bro bienvenido a la casa de Fan Nuri ay mamá bienvenido señores, es el esposo de Nuri el esposo de ellos, hermano ay mamá tranquilo miren aquí ay gracias, manito gracias con gracias a la misericordia con gracias a la misericordia ay Nuri, quiero darte la gracia primeramente por la oportunidad de tu concederme de poder yo llegar aquí a tu casa y nosotros echamos un conversado para conocer un poco de tu biografía de tu vida donde tu naces donde tu vienes tu sabes que el público yo por lo menos yo Giovanni yo te conozco de hace mucho sí pero el público guetoriano no te conoce a fondo no ¿dónde tú naces? bueno, yo nazco en el 412 Batey 412 ¿en el 12? en el 12 ok eso pertenece a Higüey sí entonces ahí nazco yo y cuando tú naciste ahí ¿llegaste estudiado? ¿hasta qué curso llegaste ahí? hasta tercero ¿tercero de bachiller o de primaria? no, tercero de primaria de primaria, ok cuando tú llegas ahí ¿qué edad tú tenías cuando ustedes salen del Batey? yo tenía aproximadamente 7 años 7 años ¿alguna historia de ese Batey que tú recuerdes? uy, muchísimas cuéntanos una por favor ahí estaba mi padrino Rafael un brujo muy mentado se montaba con Fegay y Piyan ok ¿tú tienes alguna historia de tu padrino de alguna acción que le haya hecho? que todos los años los 25 de diciembre había que irse a bañar en una ponchera de vidrio ¿en serio? en serio ¿y tú llegaste a bañar? óyeme hasta los 15 años ¿en serio? ¿y a qué edad tú sales del Batey? salimos yo salí como a los 7 años ¿a los 7 años? ¿y para dónde tú arrancas? para acá para la romana ¿qué parte de la romana? es Villahermosa y de la linda ok, ok claro de una vez fue para acá o sea que tú podemos decir que tú eres oriunda de lo que se llama Villahermosa exactamente cuando no había calle no había tarbia ni nada wow pero yo pensé que tú hubieras llegado grande no mi amor pequeño 7 años 7 años ok ¿y dónde tú estudiaste aquí en la romana? yo estudié en el Luz para Todos en la escuela San Pablo que está ahí del lado de Salud Pública ahí en su vida ok, ok, ok ¿y a qué curso tú llegaste? a primero mismo de bachiller ahí me quedé ¿te quedaste de abril? me quedé ahí tú sabes que esta era mi profesión sí oh, pero ya con ¿cuántos años? no, de la edad de 7 años el viejo no empezó a preparar ¿tu papá? mi papá no preparó y como te iba diciendo mi padrino Pegay con el señor que se montaba que era Rafael empezó a prepararme ok ok, entonces tú llegaste yo pensé que tú hubieras estudiado en la Vilgran no en Villahermosa no ¿nunca? no ok para que la gente sepa cuáles son tus descendencias menciona a la gente dura que eran de aquel tiempo que tú estabas ligado 18 18 mi padrino Rafael que siempre lo voy a mentar porque no puedo dejarme de mencionarlo jamás porque ese fue mi mentor ese fue tu mentor se puede decir que ese fue mi mentor y mi compadre 18 quien padre Cáncer 18 era tu compadre claro mi padrino y mi compadre 18 mi compadre 18 alguna alguna historia de 18 que tú nos puedas contar bastante cuéntanos primeramente mira Giovanni cuando mi compadre 18 se muda aquí a Piedra Linda que hace alianza con mi papá que nos conocemos y nos compadramos todos que se hace un bautismo general que se iba a sacar por primera vez el bacá iba a sacar el gagá aquí aquí en la romana porque el bacá no quería mudarse de sitio y eso fue una ceremonia terrible una ceremonia terrible tuvimos que estar todo ahí con bandera ya tú sabes y o sea que cuando el gagá llega cuando 18 se muda aquí ya ustedes vivían aquí claro ustedes vivían en mi mamá ya vivían ahí no de verdad cuando compran el solar y todo y todo y se hace la casa y todo ya estaban ahí mi compadre que era otro magnate de la cofradía de 18 que sacó el gagá junto con él que sacaba siempre el gagá tuvimos que dar una gracia misericordia grande para que el bacá se mudara para acá para poder hacer el gagá porque el bacá en realidad no quería mudarse de la gina vieja para acá no quería no quería pero se dice que 18 en ese tiempo dejó lo que él tenía plantado en la mata eso es verdad porque el bacá no quiso correr y ustedes llegaron a salir en el gagá pero claro que sí yo fui reina de 18 claro que sí de relato sí y es verdad lo que se dice que el gagá en una entrevista que tuve saludo a mi hermano Zacaría que le hice a Zacaría Zacaría dijo que el gagá normalmente no tenía que andar en vehículo porque el gagá si quería llegar a un sitio nada más llegaba y ya es real eso bueno como te explico esas son religiones y esas son cosas que es un tema delicado y profundo que es mejor no tocarlo por ahí tú sabes el problema que hay no tocarlo por ahí pero de que el gagá de mi compadre era un gagá respetado era un gagá respetado no era un gagacito de cualquier piripito no señor exactamente o sea que cuando ya todo ese engrenaje entonces que tú vienes de una esencia terrible ya lo sabes de 18 de 18 y alguna preparación te hizo a ti en lo personal 18 sí como que después de Dios después de Dios mi compadre 18 tuvo mucho que ver conmigo porque después que lo conocí a él después que salimos de allá lo conocí a él me bautizó como su comadre me ya tú sabes me preparó por toda la vida pero yo estaba renuente a bregar con él tú no querías bregar con él ok y como que se llama tu papá mi papá el que en paz descansa bienvenido Alfonso llamado Ticate Ticate señores Ticate era un hombre pasivo suave demasiado pacífico demasiado suave y el que se equivocaba se jodió ahí mismo ese hombre tenía su vacay en ese patio incluso la gente decían del barrio por la mañana pero esa casa estaba llena de gente ese patio ustedes estaban haciendo fiestas y yo no ese grupo se ponía a bailar de noche ahí ahí anda tu papá ahí anda mi papá y en algún momento tu papá también hizo gaga o no no nunca tuvo ese compromiso no 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 pero era un gaga él verdad mi papá era un gaga pero no trabajaba para el público sino para su familia trabajaba para su entorno para ustedes para ustedes exactamente ok para sus hijos porque yo llegué yo tuve la oportunidad de conocer a Ticate tú sabes que yo tengo muchos años yo yo tiré el ombligo allí en Villahermosa ahí es que yo vivo hasta el sol de hoy y tuve la oportunidad de conocer esa eminencia antes de nosotros entrar a lo que llama la vida tuya personal ya como famnuri tú sabes que estamos conociendo un poquito de la historia tuya ok de tu familia y esas cosas tú eres hermano de Momón también sí ay mi madre saludo hey señores para los que no saben esa mujer que ustedes ven ahí es hermana de Ramón Bristis una eminencia nuestro antropólogo cultural Ramón Bristis conocido como Momón ven acá Nuri había otro hermano tuyo que le gustaba mucho los gagás también sí Bobolo le decía en paz de cáncer ¿qué fue lo que sucedió con él? mi hermano no murió de muerte natural ¿no? no no fue una cosa porque Dios se lo llevó fue algo triste que me da mucho pesar me da mucho pesar porque cuando mi hermano cayó yo estaba embarazada de mi niña más pequeña un embarazo de alto riesgo entonces mi papá me ocultó la realidad de lo que estaba pasando con él o sea que pero cuando él cae como tú dices usando tu palabra ¿eso fue de una vez o hubo un proceso? no él cayó y duró una semana una semana nada más o sea que ustedes no pudieron hacer nada nada cuando mi papá resuelve mandarme a buscar que yo vivía más para arriba de mi papá que yo tenía un embarazo de alto riesgo como vuelvo y te digo cuando llego a la casa me dice vamos a hacer un demanda digo ¿qué pasó? mira cómo está tu hermano mi hermano estaba hinchado tenía la barriga hinchada y no hablaba ni nada cuando yo me le acerqué él lloró me acuerdo me da mucho prestado mucha tristeza él lloró y me apretó la mano dije también vamos a hacer el demanda mi hermano Momón estábamos toda la familia ahí ¿sabes que ese viejo no era pendejo? sí mi compadre Don que era también la mano derecha de mi compadre 18 ¿en serio? en serio me dijo comadre vamos a trabajar nos vamos para adelante preparamos todo tú sabes que se hace su demanda sí preparamos todo en el patio ahí me subió la señora y me dicen a mí que ella nomás pegó tres gritos cuando pegó los tres gritos mi papá sabía que no se iba a salvar no había tiempo ya no había tiempo pero ¿y qué fue lo que sucedió en verdad? ¿por qué fue que le hicieron ese daño a él? ¿qué fue lo que causó eso? tú sabes que mi hermano estaba en algo de la élite era un jefecito y estaba subiendo estaba subiendo y tenía unos compañeros medio ambiciosos ok ok y no era que no tenía encima pero le cogieron demasiado alante entonces agarraron los pies y las manos de la cabecera que era mi papá y ya tú sabes porque cuando te van a joder a ti te agarran primero a los más viejos y te sientan ya cuando vienen a despertar es porque es muy tarde ya era muy tarde sí entonces cuando se me fue el misterio quedé mal me llevaron a la casa mi esposo que siempre ha estado conmigo mi mano derecha que sin él después de Dios no tuviera para morir aquí porque este ha sido mi batón después de Dios wow mira que palabra más bonita sí mi batón ¿podemos decir cómo ustedes se conocieron qué circunstancia ¿se puede? ese caballero yo lo conocí una noche Andrés Roberto muy mala yo bebiendo cerveza y él también y cuando llega a mi casa me lleva ok muy bien muy tranquilo muy todo al otro día va y me visita que yo tenía que hacer una degencia para el cementerio y me dice yo te voy a llevar y lo primero que ve un cuadro de la señora aquí me dice si yo y tú vamos a tener algo lo primero que tienes que hacer es sacarla y yo oh él no quería que tú me regaras o sea que él llegó mandado de una vez de una vez como dueño y señor y yo me le paré a ella yo dije bueno si tú eres Santa Marta dominadora domínalo él tiene que hacerte lo mandado y aquí estamos con eso te digo bueno no 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 ya no tienes que indagar ven acá entonces volviendo al tema de tu hermano ya para concluir cuando el maestro Idón señores para los que no saben Idón era mano derecha de 18 era parte fundamental del gagá de 18 cuando Idón lo ve en esa situación que dijo Idón cuando se hizo el demand que el misterio me pasó y lloró y pegó los tres gritos mi compadre llamó a mi papá me llamó a mí y me dijo comadre no hay solución en realidad no hay solución porque ya pasó el ser y gritó tres veces y cuando un ser pasa grita tres veces cuando hay un enfermo es que se va a morir dicen que fue vendido fue vendido realmente si porque la caja la caja tembló Giovanni como cuenta tengo que darle a Dios que un día tengo que darle cuenta de todos mis actos la caja de mi hermano tembló espérate espérate en serio la caja de mi hermano tembló y y y y él sudaba 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 cuando el médico le dice fue a prepararlo nos preguntó a la familia nos llamó a mi papá que estaba derrumbado y le preguntó viejo que está pasando ese muchacho está vendido el médico le dice que está lleno de vida y de salud ese borrachón que anda por ahí que tú sabes quién es si que vive muchísimo si si le dijo viejo que pasó ahí ese muchacho está vendido porque está sudando y tembló la caja mi hermano fue vendido y en algún momento ustedes como familia se dieron cuenta quién fue de todo si nos dimos cuenta quién fue lo más grande en la vida como te digo Giovanni el enemigo tú te cuidas de él pero de tu amigo jamás con eso cerramos un amigo porque tú de tu amigo tú no te vas a cuidar real tú no te vas a cuidar jamás de tu amigo real tú tienes que cuidar de un enemigo que tú sepas que tu enemigo ese fue que lo llevó ahí pero después que mi hermano falleció lo enterramos y todo a la a la semana él se volvió loco el otro sí se volvió loco dando gritos se rompía la ropa y llorando y el brujo que le hizo el trabajo también un tal diario bueno no vamos a seguir indagando no 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 porque este tema sí sí bueno Nuri ya entrando en materia contigo mi amor en qué momento tú decides atender a tu misterio y cuáles fueron las señales que te dieron los misterios me dieron muchas señales lo que pasa es que cuando uno es tetarudo porque yo soy de las personas que soy tetaruda yo soy tetaruda a mí no me gusta a mí hay que traerme a la mala a mí hay que agarrarme por los cachos arrastrarme con una vara y dame golpe por donde quiera ellos tuvieron que hacerme de todo un poco yo fui plaza si antes de yo sentarme a trabajar yo fui plaza tú fuiste plaza o sea que tú tienes plaza en nuestra religión viene siendo tú fuiste estudiante antes de ser maestra exactamente podemos entonces tú fuiste plaza se puede mencionar de alguno de los funganes importantes que tú fuiste plaza de mi compadre mi compadre 18 fui plaza alguna historia que tú nos puedas contar en lo que tú en la preparación que tú tenías un punto algo que te enseñó mi compadre me enseñó varios puntos pero todo tú sabes que no lo puedo decir exacto hay alguno que sí hay alguno que no que es un reglamento correcto hay un punto de la pileta que ese punto a mí en particular a mí me gusta porque siento que cuando voy lo que yo voy a llamar me responde incluso Giovanni mi compadre quería entregarme a mí unas cuantas cosas y yo porque tengo respeto y dije no usted tiene sus hijos ahí usted tiene sus hijos ahí y yo no puedo hacerme cargo de eso pero el punto de la pileta sí se lo acepté a mi compadre o sea te enseñó un punto de una pileta una pileta donde hay un molino ay mi madre es en la jina vieja y tú te tiras para allá pero dime el punto de sacar ciertas cosas del cementerio también me lo enseñó mi compadre 18 o sea que tú tienes cierto punto de 18 de 18 y bregar con los vidrios normal 18 también sin cortar majarlo y prepararlo con las manos con los pies con lo que sea sin contarme o sea para uno preparar un punto de los vidrios hay que tener un secreto ahí claro porque yo te entrego esa ponchera para que tú me maje esos vidrios no ni loco señores miren aquí me maje esos vidrios dime cómo puede no eso hay que tener su secreto o una cosa que tú estés montado o otra que tú mismo lo prepares pero con tu secreto que tenga el secreto exactamente Nuri una pregunta personal tú sabes que 18 señores lo que pasa es que 18 era un ícono de nuestra religión entonces saber que esta mujer viva y coleando aquí era parte de lo que se llamaba la alcurnia de 18 hay que indagar claro que sí dicen que cuando 18 en los días normales el hombre estaba en una silla de ruedas en su día final pero a la hora de la fiesta de él había que verlo es verdad eso había que verlo incluso sacamos dos años el gaga sin él y él nos preparó el fuente nos preparó todo y todo lo que pasaba en el gaga desde que llegaban a las ramas él nos decía pasó esto así así ese señor que tú oyes mencionar 10 y 8 y cuando pasó lo del gaga tú estabas ahí también en el último año ¿qué fue lo que sucedió y por qué causó eso? la desobediencia cuando un misterio sube cuando hay una fiesta un prillece a prillece a gaga y un misterio sube y te da dirección sal de ese patio tú no puedes dormir tú tienes que salir y el misterio subió lloró y llegaron tres abejones negros y nos bailaron la mesa y ahí se montaron hasta las que no hasta las que no estaban ahí y todos los lujas se lloraban y se decían para afuera ¿pero en qué patio ustedes estaban? estaban en Canotillo Canotillo eso es después de Quiquella después de Quiquella o sea el cel sube y le dice a ustedes que salgan de ahí que salgan de ahí y ustedes ¿qué pasó? el problema es que mi compadre Tito tú conoces a tu amigo sí es bastante saludos hermanos diógenes no, no es tetarugo sacaría andaba también este año sí saludos sacaría entonces mi comadre su esposa mi comadre Lissiana ¿estaba ahí también? sí que Dios la tenga en su santa gloria también porque había mucho gente uno decía que sí otro decía que no entonces Santico el primer mayor estaba ahí con nosotros Giro que está viviendo ahí en San Pedro tiene que conocer a Giro ¿Giro a tu tío? oye es una familia ya tú sabes mamá Giro estaba ahí también Juanita todas esas mujeres estaban ahí y lloraban los seres lloraban que salieran pero nunca pudimos salir a tiempo por eso fue que hubo el fracaso wow o sea entonces que hubo señales de que ustedes tenían que salir de ahí sí y no salieron a tiempo no salimos a tiempo ok entonces de ahí ustedes salen ¿el fracaso pasó ahí en ese bateo? no pasó ahí mismo en la discoteca porque estaban en una discoteca recibiendo una mesa que un cliente de 18 iba a dar esa mesa ese día ¿en Canotillo también pasó algo? claro ¿qué fue lo que pasó? en Canotillo fue que hubo el deceso de que le dieron a un muchachito de 17 años ah pero yo pensé que era en Boca Chica no fue en Canotillo en Canotillo y cuando sucede eso el gagá termina o sigue su ruta no el gagá sigue su ruta bajamos para San Pedro ahí cayeron un grupo preso el viejo del macuto cayó preso con el reglamento del gagá con el reglamento del gagá nada más tuvo que llegar a la policía para que se me acusó empezara a botar humo y lo despacharon inmediatamente porque tú sabes que había problemas sí hubo muchos problemas ese año y de cuando llegamos aquí al patio el viejo no tuvimos que decirle nada yo me quedé sentado y él sabía y él comadre pasó esto así 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 ¿por qué no salieron aquí? ¿por qué no salieron aquí? la mano dijo ¿y qué posición tú ocupabas en el reglamento? bueno porque yo me vestí de reina porque yo quería sentirme vestía de reina yo tenía fiebre de ser reina porque no me gustaba entrar mucho pero tampoco estaba de lejos yo quería estar alante siempre me ha gustado estar alante y su esposa dijo que sí que nos viciéramos a las tres a mis dos hermanas y a mí entonces no éramos una reina particular como las otras sino éramos hijas de la casa y andábamos ahí de mano con la mamá de Tito con mi comadre y todo ok ok entonces ya para culminar con los de 18 porque es de tu vida que vamos a hablar algo más que tú nos puedas contar de él bueno cuando mi compadre en los últimos años que estuvimos bregando con él que ya estábamos ahí en el patio que puso el bucán en mi casa le dijo a mi papá que tenía que comprar unas cuantas cosas que iban a ir para el cementerio mi papá le dijo no hay problema porque mi papá confiaba ciegamente en su compadre porque eran gente de palabra era un señor que si te decía mira eso es blanco tú puedes contagiar que eso era blanco pues se compró todo lo preparativo a la hora de la salida le dice pero falta un agente mi papá le dijo quién si estamos todos compadre dice no búsqueme a su hija fue al de las tres le dijo a mi comadre porque él siempre me sacó como su comadre le decía tu comadre mi comadre era su comadre le dijo busquese una ropa blanca yo le dije bueno siempre tengo ropa blanca porque a mí siempre me gustaba vestir de blanco le dijo a mi mamá busquenle su perfume polvo y una florida del altar de aquí y vamos para el cementerio cuando llegamos al cementerio Giovanni eran las doce de la noche y él estaba haciendo su ceremonia hizo ceremonia hasta las tres de la mañana wow hasta las tres de la mañana a las tres de la mañana había una tumba entreabierta me vistió de blanco me perfumó me amarró la cabeza y me dijo acuérdese ahí me acosté sin temor a nada me dijo cierra los ojos y quede ser tranquilita y ahí hizo su ceremonia me brindieron vela velones y cuando me sacaron a las cinco de la mañana me dijo usted la mata a Dios y usted va a ser bruja hasta que usted quiera hasta que usted se muera o se entregue a Cristo ese es su regalo que yo le doy mamá wow ok entonces ahí ya cerramos con dieciocho espectacularmente señores oye esa historia no me podía quedar con gracia la misericordia y alguna gente importante más tú has sido plaza mi compadre no no tengo un compadre en la corona oye pero no no es mi papá saludo mi papá no 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 fui su plaza pero como él es padrino de un hijo wow que me enseñó bastante también porque yo he andado como quien dice de la mano con todos con los viejos con los viejos con los viejos 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 si de Haití he andado usted quiere decir algo dilo bonito no 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 compadre nosotros también de allá en que en padre casa en su alma en padre casa en su alma ¿cuál es ese? ahora no me acuerdo ni de su nombre ok en lo que tú te recuerdas el nombre algo que tú te recuerdes de Nono que él te haya enseñado porque wow tú te has se has se ha mi compadre Nono me ayudó bastante mi compadre Nono me puso mucho resguardo me bañó bien bañado me enseñó unos cuantos puntos con gallo con paloma en la caja de muertos mi compadre Nono ¿cómo te cómo te explico? todavía está vivo gracias aleluya con gracias a misericordia ese es mi papá no 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 ese es mi papá Anole Anole también pero tú crees que yo soy la hija de todos esos viejos que estoy diciendo son reliquias yo no busco muchachitos pero Anole está vivo ¿verdad? no ¿cuándo? sí wow en paz de cáncer pero yo estoy diciendo Anole que se montaba yo creo con Gamboa de plumita falleció Anole wow en paz de cáncer no sabía ese fue otro ese duro tú tienes alguna historia de Anole cuéntanos 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 ay 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 mi compadre Anole cuando se montaba con Gamboa o si no con el dati cuando se montaba con ese dati que se amaraba esa soga en la cintura mira y agarraba esa hoja y ese y ese pilón alante de él me decía maje comadre él me ponía maje siempre cuando ese viejo iba a maje allí o sea Anole que tú vienes de los viejos de la vieja escuela y ok mira tú puedes contar una historia de Anole de algo que haya pasado que tuviste en su fiesta algo lo que sea para nosotros entré en materia y saber si como una mujer como tú que viene 18 Anole no no que son gente que tienen una sapiencia que mira que no se acaba jamás y como tú era terca así lo que pasa Giovanni que yo decía que yo no quería porque esto sentarse a trabajar misterio no es un fly al queche no la gente lo cogen de vista lo cogen de relajo lo cogen para juego lo cogen de todo pero sentarse a trabajar misterio lo que se llama misterio es una cosa fuerte y yo no quería ese compromiso arriba de mí es tan tal que una vez yo me fui para Santo Domingo a trabajar huyéndole a todo eso como que yo me podía escapar no no pero como pero como te va huyendo eso es antes de asumir el compromiso antes de asumir cuéntanos qué fue lo que pasó para dónde te fuiste me fui para una casa a trabajar de relajo y allá allá fue que me puse mal qué te sucedió allá allá tuvieron que sacarme dos o tres veces malas porque yo trabajaba con alguien del gobierno entonces me llevaban a la mejor clínica y eso era parato yo me pusieron hasta que yo sufría del corazón yo tenía taquicardia yo tenía y eran los seres que me estaban matando en serio y por qué por qué tú rehuías de lo que tú naciste y de tanta por eso mismo por el compromiso porque no vuelvo y repito bregar con misterio no es un playa del curso hay alguna persona que lo cogen de chel ya hay mil cien caballos de misterio yo respeto a todo el mundo con su religión como lo usan pero lo que yo sé es que esto es un compromiso esto es un compromiso y si tú no estás de acorde con ellos si tú no haces las cosas con su reglamento tú sabes que tú te vas a perder y yo no tenía hijo pero ya yo tú no tenías pero ya yo tengo mis hijos ahora yo tengo que sentarme a donde ellos me lleven ahí tengo que estar eso es así ahora sí yo no puedo correr ok tú tenés el hospital con taquicardia sí y qué sucedió a partir de ahí bueno cuando yo salí del hospital yo dije tengo que tomar una decisión dicho en una guagua para la romana de la romana una guagua para Guaymate Guaymate motoconcho para plumita para mi compadre Anolo cuando tú llegas allá qué pasó lo hallé de una vez allá con el misterio en la cabeza muerto que usted no iba a venir yo le dije yo me siento mal me estoy sufriendo de taquicardia ahora yo tengo que beber pastillas de la presión y un grupo de cosas me dijo usted lo que no quiere asumir el compromiso yo le dije no yo no quiero trabajar me dijo si usted no trabaja usted se va a perder y ahí me preparó de una vez y empezó a entregarme porque él como que tenía este presentimiento de que no iba a ser durable y entonces qué hizo él ahí ahí me preparó me bañó de una vez me mandó para el cementerio a las dos de la mañana él no fue me mandó con su hijo y otro muchacho ellos fueteándome atrás y yo caminando adelante con dos velas en la mano ¿en serio? en serio de plumita un cementerio que está perdido para allá para la sabana que dicen que para tú y a esos cementerios tú tienes que tener valor para tú y a esos cementerios él me puso las rocas del trabajador el Eugestine como yo le decía el Eugestine me lo puso dos velas en la mano me acuerdo como ahora una blanca y una negra wow el hijo atrás y el otro con el puente dando fuego ¿y qué sucedió ahí? ¿qué pasó? cuando llegamos al cementerio entregamos al varón hice lo que él me dijo que me tenía que hacer cuando me devuelvo para el altar él me termina de preparar y me entrega unas cuantas cosas de allá de su altar ¿de su mismo altar? de su mismo altar me dijo usted va a trabajar usted va a trabajar ¿y qué pasó después? no, no, no tú sabes porque yo estoy sorprendido porque tú estás mencionando gente dura ya lo sabes y tú tuviste la oportunidad sí, gracias a Dios y a la misericordia de ellos que ellos fue lo que me esforzaron wow ok entonces cuando ya ¿en qué momento tú decides mira voy a trabajar? bueno cuando ya yo vengo con con esa meta dije bueno si eso es lo que quiero en los ministerios eso es lo que voy a hacer no voy a correr a mi destino dije voy a trabajar en eso conozco a este señor que está ya sentado mi esposo mi mano derecha mi todo mi talón de Aquiles ay y como te fui explicando ahorita ya él no quería coro con esta señora porque él le tenía miedo porque tenía los ojos grandes ahí empezamos empezamos tuvimos un romance una relación ahí nació la niña de nosotros la primera y ahí yo vivo en Piedra Linda él me dice a mí no me gustan los mulos tienes que mudarte para acá abajo y yo ahí yo en mi casa no, mudate para acá abajo decidí me mudé para acá abajo Giovanni empecé a trabajar leía carta leía carta una muchacha un día me llegó a mi casa con una amiga mía cuando le estoy leyendo la carta ahí sube Don Tillán subió Tillán a tu cabeza ahí sube Don Tillán y le dice a la muchacha que tiene un hermano en Europa que está vivo gracias a la misericordia de Dios y después de los misterios que le diga a su hermano que le traiga un galón de romo y un machete que él se llama Tillán y que él le dio un café que no tenía que darle hasta en el día allá que él lo estaba esperando porque el muchacho se puso malo wow y dicho y hecho Giovanni desde que él pisó Tierra Dominicana ni a su casa llegó compró su machete y compró su galón de romo y allá llegó Tillán recibido ese hombre llegó con un maletín de cuartos y Tillán se fue sin ni uno porque Tillán ya bebió romo brincó saltó le quitó cuarto hizo de todo un poco cuando yo volví en sí que yo vi todo eso y yo dije Dios mío y me dice no eso fue Don Tillán y dijo que tú no sabes nada pero yo cojo miedo tú coges miedo yo cojo miedo porque estoy mirando cosas como como extrañas y digo ay Dios mío por qué es esto yo sé que tengo misterios sé que creo en los seres y sé que estoy preparada para trabajar o sea son tú prácticamente tu primera vez exactamente tú me entiendes tenía temor Dios mío y digo está bien pasa eso no llamo a usted el martes pasó la semana entera no lo llamé se quedó tranquilo ¿sabes lo que hizo? el servicio de Luis me subió y empezó a comer vidrio pasó la tarde entero subió un domingo a comer vidrio ahí tengo ese caballero que te digo a comer vidrio ¿pero por qué por qué empezó a comer vidrio? ¿qué pasó? porque yo no quería atender porque yo con el dinero ahí en vez de poner al tal arreglar todo me quedé con temor ni le ponía la mano al dinero ni nada ni lo llamaba a ellos cuando esa señora se cantó de comer vidrio entonces le dijo a mi esposo dígale a ella que de ese dinero que arregle todo si ella no quiere que la próxima vez que yo me jarte de vidrio me vaya y ella se quede mala wow mi esposo me dijo mírame no juegue con eso compra toda tu cosa y arregla ya el hombre te está diciendo que abre ya él me está diciendo mire arregle todo que no quiero lío con esa gente ay mi madre arreglé todo Giovanni arreglé todo lunes eso fue un un día de movimiento arreglamos aquí arreglamos allí buscamos aquí buscamos allí arreglamos todo hermano sube a Anaísa sube a Anaísa a pie bebiendo cerveza ahí viene otra muchacha le dice a Anaísa a pie dile a tu hermana que venga que ella se tiene que ir tiene cinco años viajando queriendo entrar para Nueva York y ella no ha podido yo se lo voy a resolver eso sí ella está viendo esa entrevista que lo confirma que este mutere la sacó del país a ella no sigue no no pero cuéntame qué pasó no 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 lo resuma cuando ella ella viene entonces exactamente y qué sucedió cuando le dan el mandado ella baja de una vez porque verdad tenía cinco años viendo al consulado 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 terminando brujos y nada y oye con qué ellos le resolvieron siete hojas en blanco un coco y un galón de gas nada más yo no sé qué hicieron ni qué no hicieron yo lo único que sé es que con eso resolvieron y la mandaron cuando ella vino de allá para acá esa mujer vino dando gritos se me hincó a lo que dije no nada más Dios que se le puede unir el galón pero tenía doña cinco años cinco años yo digo no es que son cosas de ella me dijo quiero someterlo papeles de mis hijos para ver si me lo llevo porque tú sabes que cogen confianza le llamé la doña y ella le dijo está bien tráeme esto 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 se lo arregló allá estando y una pregunta te ha sido agradecida esa persona me ha sido agradecida no puedo decir que no ok me ha sido agradecida no puedo no puedo quejarme de mi cliente o sea que hasta el sol de hoy es tu cliente significa que la cosa está siendo buena porque cuando la gente no se muda tú sabes que en este tiempo la gente viene mudando ok ya tú estás trabajando Anaís ¿cuál fue el próximo espíritu que dio a usted de presencia? la dominadora cuéntame la dominadora mi madre mi todo esa morena esa morena que si me dice tírate yo me tiro siéntate yo me siento Giovanni te voy a decir algo yo soy muy devota y muy creyente de Dios pero donde llego a ese misterio en mi vida es algo especial Giovanni Gueto esa morena es algo especial en mi vida cuéntanos cuéntanos que ha hecho esa morena en tu vida esa morena ha hecho de todo en mi vida esa morena yo puedo decir mi esposo lo sabe yo puedo decir quiero esto y yo lo puedo hacer con los ojos cerrados porque ella es la que va a resolver mi esposo dice que Santa Marta dominadora me tiene malcriada es verdad si en serio así si me tiene malcriada me tiene malcriada porque yo siento ese misterio no solamente que sube a mi cabeza sino siento cuando estoy afligida siento su protección cuando me siento mal siento su abrazo siento su fortaleza cuando yo tengo problemas Giovanni como si fuera mi madre yo vengo y me agarro de aquí o me agarro de aquí y lloro y le lloro le lloro Giovanni porque siempre he dicho una cosa hasta que no me reconcilie con Dios esta morena esta morenita esta morenita que ustedes ven aquí ese es todo para mí wow pero primera persona que vos que hablas con tantos sentimientos si, si esta morena hace un espíritu si, ese espíritu y alguna vez te digo que sería duro para mí porque yo no podría vivir sin su consejo sin su sentimiento sin su protección alguna vez me siento afligida y vengo y cojo nueve días aquí y le lloro madre guíame madre dime algo madre no me desampare eso es todo para mí esa morena Giovanni eso es algo especial para mí esa negra es algo demasiado espiritual para mí esa es mi madre mi Santa Marta dominadora la dominadora de la serpiente la que me consiente la que me cuida la que sabe cuando estoy bien cuando estoy mal cuando su hija necesita algo cuando no lo necesita cuando me dice caballo levántate vuela que yo estoy aquí mi problema esta mujer gracias a la misericordia gracias a la misericordia después de Dios Giovanni yo mi esposo dice que todos los misericordia viven celosos con ella yo creo que es verdad es verdad si yo creo que es verdad ok cuando ella es la tercera que llega cuando ella llega que pasó cuando Santa Marta sube porque hay hay una hay como una relación porque Dambalá y Santa Marta no son el mismo misterio ok porque la gente confunde Dambalá es el que se arrastra Santa Marta sube sentada cuéntanos eso verdad hay una confusión la gente se confunde o sea quien se arrastra es Dambalá señal vengan aquí y Santa Marta sube sentada una parada normal normal y cual es la confusión que tiene la gente la gente cree que es Santa Marta que se arrastra exactamente y es la culebra de Santa Marta Dambalá que se arrastra ok esa es la que se arrastra en realidad cuando esa señora sube no subió arrastrándose mi esposo me dice que se asustó porque cada vez que veía a Santa Marta en otra cabeza era un huidero arrastrándose rompiendo y por donde quiera y el de que Doña Marta sube normal tranquila y se siente y se planta y se sienta a hablar con él y lo único que le dice es túbano y su vino tranquila tranquila ni miel de abeja ni rompiéndole huevo en la boca ni gorra de café nada de eso nada de eso porque tú ganas en el medio fallo pero esa es Santa Marta Dombinadora la que sube sentada no la que se arrastra no la que se arrastra no porque es Dambalá que se arrastra ok entonces que mayoría de esa gente que viven arrastrándose por ahí fácilmente tienen a Dambalá que es Dambalá ok cuando sube Santa Marta que recado dijo que fue cuando sube esa señora tú sabes a quien me buscó a una gente de Nueva York a trabajar conmigo una hija de Santa Marta que no podía tener hijo yo no soy Dios Giovanni porque no voy a decir esto leyéndome que soy Dios pero hay muchas cosas muchas cosas que los misterios pueden hacer y que lo hacen real mi hija Laura la amo y la quiero todavía sigue apegada y ella me dijo mamá si usted va a hacer entrevista mencione mi nombre sin temor que yo soy suya saludo Laura bendiciones mi flaquita hermosa no podía atendir llega un amigo de mi esposo allá a la casa y se sienta a hablar con él y está hablando y están refiriendo cosas y yo estoy normal tranquila en la conversación también ahí sube doña Marta llegó yo doña Marta por primera vez a tu cabeza por primera vez a mi cabeza y le dice al amigo de mi esposo dile a mi hija Laura que no se opere porque la muchacha iba para cirugía ay mi madre dile a mi hija Laura que no se opere que eso yo su mamá Santa Marta dominadora él ni perdió ni ganó llamó a la muchacha a Laura de una vez mira no te opere no te opere ahí de una vez me dice mi esposo que habló de una vez con mi hija y ella dijo si mamá yo voy a operarme y ella dijo no no te opere yo voy para la basílica voy para la cruce de camino yo te voy a hacer una cosa soy yo la que te voy a arreglar para que tú tengas en mí wow Giovanni y esta muchacha es tan devota igual que yo Giovanni que ella no se operó no se operó con todo pago con todo 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 nada más tenían que irte para el hospital y ella no se operó ella dijo yo creo en mi Santa Marta y si mi mamá me llamó y me dejó ese mensaje porque yo no debo de operarme le dijo dele para adelante que después de Dios yo cuento con usted y ya yo mire yo estoy en su mano entonces no se opera no se opera y ahí empieza Marta a trabajar con ella a trabajar con ella a trabajar con ella hasta que ella salió embarazada ahora tiene en vez de uno tiene dos porque la vieja dijo que le iba a dar tres dos varones y una gente ya tiene los dos varones ahora me llama y dice dígale a la vieja que le baje que no quiero más muchachos que eso está muy duro digo bueno eso fue el compromiso que ella hizo contigo wow 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 entonces de ahí ok pasó eso subió Marta y entonces en qué momento tú decides comprar todo bueno cuando un amigo de la misma Laura un hijo de San Miguel Alcán hijo de San Miguel Alcán y en conversación en conversación sube Belie un domingo en mi casa y llama a Laura dile a tu amigo que soy yo su papá Belie Belcán que él va a hacer una diligencia que no se vaya porque le va a salir mal y ella ni perdió ni ganó lo llamó el muchacho es de Puerto Rico mira tú haces una diligencia sí 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 qué pasó tu papá te mandó decir que no vaya wow dame el número de mi papá ahí está llamando de una vez viejo espera por mí se llama madre mi niño de Puerto Rico wow entonces qué pasó ahí él él realmente se lleva del viejo no hace la diligencia no hace la diligencia porque iban a tener problemas todo el que se fue tuvo problemas pero él no gracias a Dios primeramente y a su papá venía wow o sea que cada espíritu fue haciendo su entrada y dejando su mandato pero conjunto y resolviendo ok este es un espíritu te puedo decir de San Miguel Alcántara que es un misterio que no anda subiendo mucho en esta cabeza él sube cuando hay problemas cuando hay algo grande que va a pasar en esta casa yo vivía te voy a hacer esta pequeña historia Giovanni que me da esta tristeza porque bueno como te dije resumiendo es de los amigos como tiene las cosas no de los enemigos correcto a mi casa yo vivía más para arriba yo no estaba aquí en esta casa yo vivía allá en Villaverde voy a salir un día para la huelga un dinero por cierto muy cambiada tú sabes fabulosa la vieja Fabnuri llega esta señora buenos días buenos días digo dígame señorita no que yo quede una consulta la miro de arriba abajo una consulta si yo digo y quién como tú sabes que yo trabajo no que yo la evito con unos macutos y unos pañuelos pero todo esto es inventado que ya nunca me ha visto ni nada wow pero tranquilo todavía lo bueno viene a otra después de Dios yo cuento conmigo así le digo ok ven ahorita porque ahora tengo que hacer una diligencia y no me voy a devolver para adentro porque cuando salgo no me devuelvo me dice ok está bien le digo a mi esposo esa mujer como que no me gusta pero tú le dices al esposo sí esa mujer como que no me llama no me gusta pero como quiera no puede fui a la huelga y bajé a la tienda hice mi diligencia cuando llego a mi casa que seamos todos del carro estamos arreglando y eso ahí sube esta miguel al canto y llamo a mi esposo y le dice dile a mi caballo que esa mujer vino preparada para probar ay mi madre que yo me lleve el canto ni la voy a esperar ¿y qué pasó? ese señor cuando el misterio se va de mi cabeza que mi esposo me dice eso yo digo no, no lo puedo creer me dice créalo señorita pero una pregunta tú previamente antes de la señora venía aquí a sondearte vamos a decir así sí tú la conocías no nunca entonces síguenos diciendo ¿y qué pasó? te va a Western Junior como quiera no, después que yo vengo de la Western es que sube el viejo es que sube el viejo como a la once de once y media a doce ok y me dejé el mandado con mi esposo que ella vino hace un día que la mandaron a probar si es verdad que yo estoy trabajando y que yo verdad que sé pero que él la iba a recibir a la vuelta no sé qué pajarito le avisó a ella ella no volvió estoy invitada a una fiesta ese mismo día Giovanni mírame los caballos de misterio tenemos que pasar para mírame para uno aferrarse más a su fe y para uno querer más a esos buenos misterios de luz uno tiene que tener prueba porque es como tú cuando tú estás en el evangelio el cristiano que no tiene prueba usted no es cristiano el brujo que no tiene prueba usted no es brujo gracias a la misericordia soy invitada a la fiesta el esposo mío está con un can que quiere ir para allá y me dice vamos a prepararnos y vamos para allá una cosa me dice esta y otra me dice no me bebo dos cervezas digo vamos arrancamos como eso de las cuatro y media llego al patio me recibe tú sabes llegó Favluri entró botó agua por todos lados Giovanni estoy en el ramal cuando volteó me dijo volteate para que tú veas ¿a quién tú crees que yo vivo arriendo al patio? ¿a quién? a la que fue a mi casa para consultar eso sí que cuando ella me vio ella se quedó frío yo le dije tendrás castigo toda tu vida porque un hijo de misterio no se prueba y tú no eres quien para tú irme a probar mi casa mentira tú no eres quien para irme a probar mi casa de mi casa sé yo ¿y qué te dijo ella en ese momento? no me dijo nada me soltó la eco y se fue entró para adentro y no salió más nunca hasta que yo salió de ahí dejé de visitar ese patio y dije no a ti no es sí, exacto porque así también me han mandado otra cosa y me matan un muchacho wow mi esposo salió con la niña de nosotros más pequeña un fin de semana a la sirena y fue a visitar una casa y cuando vino de allá para acá mi niña vino enfermo ¿en serio? con unas pelotas Giovanni con una llaga y una pelota y una fiebre que si tú no tienes arriba la vieja de Ligio y subió mandamos un refresco y cuando bañó esa muchacha en esa ponchera de vidrio que se le trayó al país ya con gracia misericordia y he pasado y seguiré pasando con gracia misericordia Nuri pero yo estoy sorprendido con todo esto que estamos aquí conociendo de ti porque la persona ven a la gente y no conocen su procedencia oye todo lo que tú has pasado de lo mismo hermano gente que son como tú dices es mejor cuidarse del enemigo o del amigo y no del enemigo así mismo así mismo Giovanni o sea que ellos después que ya tú decides ser mambosa por medio por medio del espíritu ellos mismos comenzaron a probarte a probarte si es verdad wow Giovanni he tenido muchas pruebas muchas pruebas muchas pruebas la más difícil y la más dolorosa para mí es que tengo un niño de 11 años que me mandaron un fuetazo por decirlo así a ti y mi hijo fue que lo recibió wow que fue lo que sucedió si se puede saber no voy a caminar mucho en esto pero si lo voy a decir lo voy a decir porque a veces muchas cosas se quedan bajo sábado y a veces hay que expandirse correcto Giovanni y le doy gracias a Dios primeramente le doy gracias a ese gran poder de Dios que a esta mujer a este emiterio llamado Santa Marta dominadora que duró un mes y 15 días trabajando día por día para darle la vida a mi hijo mi hijo tenía un muerto arriba Giovanni como un día tengo que darle cuenta a Dios que eso se sentaba y me decía tú quieres que te lo mate yo no soy tu hijo ahí tengo a mi esposo detestido yo no soy tu hijo y peleaba y peleaba peleaba mi compadre fue el único porque ya mi compadre 18 no estaba fue que se paró conmigo con esa batalla cuando Arnold del altar me lo entrega para acá él sigue con el mismo muerto y esta mujer por eso que yo digo que tenemos un vínculo demasiado demasiado ese esmiterio subía Giovanni todos los días esa es el vínculo todos los días para darle la vida por algo que te tiraron a ti no pudieron llegarte a ti le llega el hijo tuyo y el hijo tuyo con el espíritu incorporado hablaba y decía y te consultaba si tú llegabas aquí y él te veía te decía Giovanni ¿y qué tú hiciste para que eso se resolviera? bueno después de Dios y la misericordia de los misterios y Santa Marta dominadora madre mía que nunca me dejaste se trabajó Giovanni Giovanni se trabajó de día y de noche se trabajó se trabajó se trabajó día por día noche por noche fueron lágrimas fueron días pero ahí está ahí está vivo con gracia a la misericordia ahí está mi bebé wow ahí está ahí está mi hijo gracias a Dios primeramente que aquí siempre tengo que me quedarte y a esta morena que por más que sea nunca nunca me dejará caer nunca te dejo caer no ok seguimos entonces sobre tu hijo entonces ya gracias a Dios está sano el hombre el hombre está sano gracias primeramente a Dios y después a la 21a división te lo hace Giovanni y agradezco y ha sido ha sido como mambosa ha sido difícil para ti el camino el camino nunca un camino va a ser color de rosa no porque ahí hay espina y hay piedra pero se puede caminar se puede caminar y como ya en términos general como tú te llevas con todos los zunganes pues yo veo que todo el mundo te respeta todo el mundo te quiere todo el mundo me respeta todo el mundo me quiere yo si tú me invitas a tu fiesta yo voy decentemente hasta donde tú me tú me lleves a tu patio hasta ahí yo estoy si de la enramán no puedo pasar ahí no pasa y no voy donde no me llame porque soy una persona famnuri y cuáles son los lugares más lejos que tú has ido a trabajar como no no a bamboche como decimos sino a trabajar que tú te llamas mira yo creo que tú me levantes un servicio así 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 yo he ido a Santiago tengo una clienta allá en Santiago una bella persona tengo una hija allá una hija de Santa Marta dominadora ok sí yo he ido allá a Santiago y hay personas que no se pueden mencionar en la entrevista que para ellos sería como como te explico un poquito incómodo porque son gente que tienen que cuidarse exacto sí 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 no 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 aquí se respeta claro que sí lo que yo mencioné es porque ellos es porque ellos me dijeron vieja dele para allá porque yo no tengo nada que perder pero hay algunos que no que correcto y un ejemplo cuáles son los engrenajes para una persona eh invítate como servidora a trabajar a levantarle un trabajo o algo dentro fuera de aquí bueno primeramente yo tengo que consultar porque yo no me mando por eso era que no quería meterme porque yo no ya yo no me gobierno que están tocando en San Pedro que yo quiero y no eso no es así eso no es así yo tengo que llamar yo tengo que preguntar yo puedo cruzar esa línea yo puedo llegar al patio de fulano ¿me entiendes? entonces para llamarme para un trabajo sea que yo tenga que moverme de mi sitio para ir donde yo tengo que pedir dirección correctamente tengo que pedir dirección ok entonces si los espíritus dicen si tú puedes hacer ese trabajo levantar eso exactamente ahí tú lo haces ahí yo lo hago ok y que podemos encontrar aquí bueno Giovanni aquí tú puedes encontrar de todo aquí un enfermo llega no se va enfermo después de Dios con gracia misericordia aquí los misterios no yo los misterios dan tu número aquí un amarre de amor aquí lo que tú vengas a buscar soluciones yo te las doy yo con gracia misericordia a través de ellos porque a través de ellos todo es a través de ellos con gracia misericordia bueno ok y para nosotros ya culminar este conversado me gustaría que tú nos cuentes una historia tú sabes que cada servidor espiritual cuenta una historia y dice es verdad que los espíritus existen tú tienes algo que tú nos puedas contar a nosotros de alguna vivencia de algo que los espíritus te hayan salvado y sucesivamente claro que sí cuéntame hace dos años dos años del accidente hace dos años dos años dos años Giovanni ay Dios mío después de Dios los misterios existen yo voy a tratar de buscarte ese video para mandartelo para que tú veas de dónde de dónde dio primeramente y ellos me sacaron de dónde Giovanni yo iba a llevar a mi hijo para Santo Domingo un miércoles un 5 de diciembre hace dos años estoy en la bomba que está frente a Gina Bambú en un carro blanco el carro se estaciona yo ando con mis dos niñas también ando con todos los muchachos en el carro mi esposo apea a dos niñas y las pone del otro lado y las niñas quieren agua y están ahí ahí que quieren agua yo voy al carro y vuelvo y me devuelvo hay un señor detrás del carro de nosotros parqueado con el carro apagado tú sabes que en la bomba hay que apagar el carro correcto Giovanni cuando yo me acerco al carro que andaban nosotros que abro la puerta ese señor él mismo dice todavía él mismo vuelve y me dice que él no sabe cómo aprendió ese carro el único que sabe que él prendió ese carro le dio al carro mío me chocó y me pasó por encima Giovanni ponte la mano en el opante el brasil todo se me explotó arriba me hinché cuando llega el 911 me suben en la camilla me están preguntando te duele y yo sin contestar te duele y yo tranquila sin contestar cuando me suben que me llevan ahí a emergencia al coral cuando me apearon cuando me apearon de la camilla que me subieron a la otra camilla ya yo estaba bien ya tú estabas bien normal mi peso normal con gracia misericordia Giovanni con gracia misericordia con gracia misericordia con gracia misericordia ya yo estaba bien cuando el médico anda buscando la que le pasó el carro arriba que me vea a mi sentada y dice pero y usted quien digo la que le pasó el carro arriba me dice no hace mentira porque los paramédicos vienen diciendo me pusieron a tu oxígeno todo ya no contaban conmigo yo pensaba que yo tenía lo único que me quedó la secuela que esta pierna Giovanni siempre está hinchada mira esta pierna siempre siempre esa nunca se la ha bajado después de este accidente es hinchazón después Giovanni yo no tengo más de nada gracias a Dios y a estos buenos misterios wow algo más que tú no quieras contar la administradora de la bomba estaba ahí cuando pasó el accidente y ella se acercó a mí ella fue atrás de nosotros y cuando ella pudo hablar conmigo me dijo mira lo que usted tiene grande le digo porque porque yo vi una mujer vestida de amarillo agarrándole la cabeza mi madre Anaísa gracias a la misericordia mi madre Anaísa agarrándome la cabeza ella me dijo cuide lo que usted tiene wow y yo vi esa mujer vestida de amarillo agarrándole la cabeza wow señores yo yo quedé sorprendido esto es algo demasiado terrible pues acá y en algún momento cuando una persona te envía algo tú como mambosa tienes ciertas señales de que va a llegar algo claro que sí claro como ustedes se dan cuenta claro hay muchos factores hay muchos factores hay muchos factores Giovanni cuando se están por ejemplo se están trabajando tú eres hijo de misterio mira tú mismo eres hijo de misterio sí tú sabes cuánto están trabajando claro claro que sí porque los mismos misterios tu y yo te dan la señal tú tienes revelaciones porque tú sientes la presencia tú sientes la negatividad cerca de ti siente el corrientazo siente el flujo que no es lo mismo el aire se se pone tenso en tu casa tú sientes la presencia de que hay algo maligno dentro de ti dentro de tu casa en tu atmósfera tú lo sientes y ya si tú sales por ejemplo todos los días a la misma hora ya tú no quieres salir a esa misma hora porque empieza la pesadez ya si tú tienes una rutina ya tú vas bajando y ya tú tienes que imagínate que hay algo que está pasando que no es normal hay algo fuera de lo normal y yo como servidora de misterio cuando me mandan mi fuetazo esa señora está metralla de la cama y sube de una vez sube avísate que hay algo que no anda bien sube de una vez a decirme que no hay algo hay algo que no anda bien wow pero Giovanni pero mi mamá que misterio tú crees que mi mamá le bailaba en la cabeza bailao cuál era el hombre más peligroso no el dulce no sino el amarga el Dakar no el Dakar Miniso sino el Dakar el peligroso el que se viste de fuerte y azul con su machete de palo ese era el misterio de mi mamá para no hacerte tan larga la historia cuando mi mamá iba a morir ese misterio subió en su cabeza y mi mamá no se podía parar agarró el jarro del servicio su velón fue a la mata de naranja fue al bucán se despidió y cuando me lo entregó a Miniso me dijo me la llevo porque ese fue el misterio que se conió a mi mamá wow pero por qué por qué tú sabes por qué por una desobediencia por un Johnny Walker rojo y una cabeza de puesta por eso es que yo le tenía tanto miedo a esta gente porque ahora tú puedes relajar con cualquier misterio digo hay algunos que son así pero esto no ahí usted tiene que ser serio o usted es serio o usted sabe lo que va lo que le va a pasar por eso es que yo le tenía tanto miedo meterme en lleno pero nada gracias misericordia con gracias a la misericordia algo más que tú no quieras contar no señores yo quedé sorprendido no 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 Giovanni gracias a la misericordia que te digo manito yo estoy muy muy complacida muy agradecida de verdad por esta pequeña charla que hemos tenido aquí en su humilde morada con mi gente con mi misterio con mi viejito hacia aquí con mi batoncito sé que están siempre parados siempre están ahí parados tirando machete para tu hija que soy yo con gracias a la misericordia con gracias a la misericordia eh Nuri bueno eh Farnuri de verdad quiero darte la gracia una vez más por la oportunidad de verdad mira yo eh si te conocía pero no no conocía a profundidad de donde realmente cuáles eran tus raíces sabía que era tu papá eh sabía sé que tú eres hermana de Ramón Bristín una persona que tiene raíces y tela que corta que eso es terrible no eso sí pero no sabía así a profundidad ya para culminar número de contacto antes de darte el número de contacto veo que la madre mía la madre de todas Anaísta Pie gracias a la misericordia me está indicando que le regale un baño un baño dulce y un despojo cuéntanos wow sí ajá el despojo se lo pueden dar pueden buscar Ruda Anamú dos bolitas de cucaracha una tabla de azul alcanfol yo puedo y tú no y tabrujería y etrujan todas esas hojas todas esas hojas es el baño amargo todas esas hojas si quieren la hierven y si no también se la echan así una medrujada le echan todo eso le echan un poquitico nada más de armonía no mucho para que no lo peguen y se dan ese baño el viernes o el martes pero un día con un poco de agua salada van al mar y compran un galón de agua con 7 pesos porque al mar hay que pagarle al monte hay que pagarle correctamente ajá entonces el baño dulce se compran un 7x7 contra todo se compran un agua ven a mi dinero llama cliente agua buena suerte busca un poco de Pompeya revedor agua florida un refresco rojo y ella agarra un poco de rosa roja y albahaca y vinil y hacen ese baño con un poquito de azúcar crema y un chin de arroz y ponen ese baño en velación de un día para otro con un velón blanco a esa persona que está mirando esta entrevista tú mi corazón que te sientes abatida que te sientes triste que te sientes que todos tus caminos están cruzados hay soluciones para tú con gracia la misericordia con gracia misericordia hay soluciones para tú solamente tienes que buscar el camino no digas que no puede todo en la vida se puede después que tú estás viva y tú tienes fe todo en la vida se puede y yo te voy a decir algo ahí hay un hijo de valenyo que me está mirando con gracia misericordia tu padre te está esperando busca el camino busca el camino que tu padre te está esperando con gracia misericordia wow número de contacto 809-219-8209 repítelo por favor 809-219-8209 bueno de verdad que sí muchas gracias por la oportunidad y el tiempo que tú nos concediste gracias a ti gracias a ti recuerden esta es famnuri señores quiero dar las gracias con gracia a la misericordia pero antes de nosotros culminar en algún momento tú no viajaste a Haití he viajado para el derecho es verdad pero señores ya yo pedí ya y me iba a despedir pero alguna historia que tú nos cuentas de allá ay mi hijo allá en Haití lo que yo fui no 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 cuéntanos 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 un pedazo por favor Giovanni yo fui como te digo desobediente que pasó porque déjame decirte tú sabes que uno siempre quiere elevar y buscar lo que no se te ha perdido porque en esto de bregar con mi terio tienes que esperar que mi terio de tu casa de tu cabeza de tu entorno te des permiso ajá que te sucedió bueno un amigo mío me dijo vámonos para Haití vamos a ir a buscar algo más caliente anda el diablo caíte en el gancho y caí en el gancho le dije a mi esposo mi esposo no se quería empalcar pero somos como te puedo explicar ajá somos un solo somos un solo si yo le digo algo él me dice tú crees mami esto y que los otros lo platicamos el caso que él me dijo está bien vamos Giovanni cuando me voy para Haití con el amigo mío nos subimos en un barquito nos cruzaron para aquí llegamos a la casa de un hongar ya tú sabes desde que llegamos me recibió muy bien no puedo decir que él no sabe él sabe porque me dijo todo lo que yo quería saber y más y me dijo todo lo que yo tenía de este lado y todo pues bien me dijo bueno te voy a entregar algo para que tú lo pongas en el altar muy bien me preparó todo levanté pagué aquí y allá Giovanni cuando cruzamos para acá llego a mi casa planto la cosa en el altar en la mesa día van día vienen ni la moca ni llamadas dice mi esposo bueno tú querías ir para Haití mi hija así que tranquiliza digo yo Dios mío digo Santa Marta vieja pero qué ha pasado la vieja no sube no sube ninguno todo el mundo cogió un lado y me dejó a mí con mi cosa que yo traje porque yo traje una cosa para ti tú trajiste el final no no para mí yo dije bueno cuando yo llegue se va a hundir la roma la que se hundió fui yo ay mi madre Giovanni Guetto mi hijo de mi corazón para no hacerte tan larga la historia yo duré alrededor de dos semanas sin ver un peso ni una llamada y una tarde estoy acostada y le digo a mi esposo mira no aguanto me dice qué pasó vamos a botar esa vaina que está ahí y cuando me paro de mi cama agarro lo que me dieron busco todo agua florida le digo cómprenme dos botellas de gas me voy por una cruz de camino por ahí mismo cuando prendo eso cuando vengo de allá para acá le digo córganme los siete refrescos que están en el altar lo echo en una ponchera un poco de albahaca agua florida y perfume que empiezo a limpiar yo no había terminado de trapear cuando me estaban entrando las llamadas de mis clientes de la escuela wow y una mamá me dijo doña pero yo tengo 500 dólares hace días y digo cómo va a ser mi hija pero hace días que yo le tengo eso ahí digo no pero mi hija de mi corazón por Dios y empiezo a sonar campana y digo me elegí y digo ay malta digo mi hija me quedo contigo wow tuve que eso no podías no dejar de decirlo eso es que yo no puedo poner nada y una pregunta algún problema tuviste con el lugar de allá no porque él me explicó me dijo los misterios tuyos son celosos usted no puede nunca poner nada arriba porque son celosos él entendió él entendió después que yo lo llamé y le expliqué él me dijo no yo lo vi lo que pasa es que usted viene a mi casa viene a buscar eso yo no puedo decirle que no le voy a entregar algo aunque yo lo vea porque no sé con qué cosa usted vino wow pero yo lo vi que usted iba a tener problemas porque los misterios de usted son celosos bueno esa morena con esta negra ahí se paran las aguas gracias a la misericordia bueno señores ya ustedes escucharon discúlpenme pero yo no podía dejar de que esa famnuri diera esa hermosa vivencia ya ustedes saben gracias a cada uno de los auditorianos gracias a los niños 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 una vez más gracias a los niños prende ropa